Es el trabajo que hemos desarrollado en estas tres semanas que ahora van a acabar. Sobre todo eso, nos preocupa mucho, al igual que estos dos años atrás, que el equipo sea un equipo sólido en materia defensiva. Sin defensa no hay posibilidades y muchísimo menos en la Liga Lep. En Les Plata, si no estás de ahí para arriba, fue muy complicado. Y creemos que nosotros lo podemos conseguir. Yo tengo mucha confianza en este equipo. Ya terminó defendiendo muy bien, fue la mejor defensa el año pasado de la EVA a nivel nacional. Y tengo mucha confianza en que los jugadores que hemos incorporado van a entender que esa es la filosofía de nuestro equipo.